Muy buenas a todos, soy Oscorio y estamos en Hatball Online Y... Perdón Vamos a ver lo que tenemos No podemos girar la ruleta No tenemos suficientes partidos Pues vamos a ir ya a la temporada Y bueno, estoy ya... Joder Ya he acabado los principiantes Porque ya tengo más de 250 fans Así que vamos a jugar aquí Tengo que gastarme esto Si o si, estoy obligado Pero bueno, a ver si le voy a hacer He ganado unos cuantos partidos Pero tuve una racha muy mala Que ahora veréis O sea, eso que pone ahí dos rojos Pues antes Tuve 6 partidos sin siquiera empatar Eso, 6 partidos sin siquiera empatar O sea, todos perdidos Una mala racha Y a ver si este podemos ganar Vamos a hacer el truco como siempre El truco lo voy a cancelar Y va a venir No, 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 no Vale Y no Vamos a ver si ganamos este partido Que sería lo suyo Vale, ya está bien Mierda Que me marca No, que se marca en propia, no Vale, ni nos va a marcar Ni nada Este lo aguantamos Este partido ya veréis que lo ganamos Chicos Me he arriesgado un poco al Ostras No, no, no Cuidado, cuidado Mierda Bueno, vamos a usar ya el juego este Claro que sí Para eso lo uso No me ha servido de nada Me está dando una paliza Y bueno, es lo que tiene ya estar en categorías superiores Vámonos Es lo que tiene estar en categorías superiores Que... vamos Que ya es más difícil ganar Y todo eso Y vamos a ver Noto más de lag Como yo Como últimamente grabo menos No sé, lo mejor Es que estoy desacostumbrado Y me ha marcado No Adiós Pero ¿por qué te quedas quieto? Se ha quedado quieto, lo juro O sea, estaba tocando Pero se ha quedado quieto Ala, ala, ala Que no me... Que no marco Estoy muy mal Vale, bien Se marca en propia Perfecto Es que no sé por qué intenta hacer la gente eso Uy, qué parado me he hecho Y... ¡Vamos! Empatamos Pues ya podemos ganar el partido Mira, venga ¿Qué? Hijo de satán He intentado jugar ahí Y bueno Vamos a ver si en el siguiente Tenemos más suerte Mira, repartido Perfecto ¿Esto qué es? Nada, nada Nada, nada A ver Vamos a jugar otro partido A ver si este lo ganamos A ver cuántos fan Tengo Tengo 259 Pero llegué a los 300 Llegué a tener unos 350 fans O algo así Solo que tuve la racha esa Y me los quitaron todo La verdad Tus muertos Qué agradable que es el tipo este Vamos a congelarle entonces Y le marcamos Vale Tus muertos Tiene mala conexión A ver A ver Vamos a esperar a que Buena suerte Me dice Oye Mira Le he marcado Porque no No sé ¿Por qué No me Me dejas pasar? Ya sabéis ¿Por qué no me dejas pasar? No Al otro no le quites nada Al otro también se los das Y punto Buena suerte Me dice el tipo Ah sí También hemos puesto esa cola rara En Ahí Como podéis ver Esas Tela Digo telarañas Esas Cuerdas Cuerdas Tonto Del Qué tonto Del bote ¿Qué haces? No sé Qué hago La verdad No sé Lo que hago Ya Ah Hola Qué parado Y llegó Vamos Porque mala suerte He tenido Allí al principio Vamos Tira Nadie se esperará Eso ¿Eh? Vamos Mío Vale Vale No entra De todos modos Por si acaso Tengo puesto Lo de esto Lo de para Uy Lo iba Joder Qué asco Yo me meto En la portería Mira Salto dentro De la portería Pero pues Uy Menos mal Que no le he dado Le iba a dar En serio Estoy muy mal Estoy muy mal En este partido Lo siento gente Pero Es lo que hay Lo que ha fallado Habéis visto eso Habéis visto eso Lo que he fallado Habéis visto eso Habéis visto lo que he fallado En serio En serio No está diciendo Que he fallado eso A portería vacía Lo he fallado Yo se me marco en propia Estoy muy mal Voy a gastar Y me voy a gastar Joder Ya Joder Ya entró Ya entrado En la de principiante O sea Fijaos La racha Que llevo Este que hace Aquí Fijaos La racha Que llevo Que me había puesto En la sala Gratuita Para que os hagáis Una idea Joder Que mal Que mal Que estoy En serio No No Venga ya No fastidio Quítamelo Quítame ese gol Va Hacemos lo de que tú Me quitas el gol Y somos todos felices Lo hacemos Pero vamos a eso ¿No? Yo me meto En toda la portería Venga Este no podemos fallar ¿Qué es esto? Uff Mala Pues te marco Me ha congelado Ah sí Me ha congelado El árbitro Vale Yo voy a tener Sus golpes Y le marco Perfecto ¿Ves? Esto ya es otra cosa Antes me podía Eres demasiado poderoso Claro que sí Campeón Uy Qué parado No lo creo ni yo Ah Vale No Hay que dejarme Vale Ostras ¿Habéis visto eso? ¿En serio? Se marca Se marca en propia No No Vale No entra No entra Y Le tiro y le marco No Le tiro Le Tiro Y Le marca En serio Pensaba que iba a salir Y ya está Si tenía todavía esperanzas El otro De marcar dos goles Porque mira Ahora Marca este y otro Y ya ¿Veis? Habría ganado Habría empatado al final Hay visto Os ha quedado muy justo al final La cosa ¿Cuánto llevaré? No sé No me lo pone Qué pena Vale Hago Hago otro Y ya lo corto Ya tenéis vuestro vídeo diario Y ya lo Últimamente estoy subiendo mucho este juego Pero bueno Da igual Como tampoco hay mucha cosa que subir La verdad En cuanto que tenga el ordenador Subiré el Oblivion Sí Subiré algún juego Así Indie Para de presentación Y haré Unboxing Y eso Mierda ¡Ah! Lo sabía Qué asco La marca de impropia Ahora te Tendrías que Marcar Impropia En serio Está bubeado Habéis visto Lo que hace Venga No fastidies Venga ya Que sí Que sí Que te marco Y punto A ver Admítelo Date por vencido ya El tío Que hace Ostras No me puedo creer Ni que no me haya Más Dios Cómo me ha llevado A eso Venga Que sí Que te marco El tío El tío Hace cosas Muy raras Para despistar Mierda Que llega Mierda Qué golazo Es ese Ese ha sido El golazo Casi Vamos Vamos que sí Que quieres Que te felicite Pues no Pues no Quiero felicitarte ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para de hacer cosas raras ya Lo hace para que me congele Si yo es mala persona Lo hace para que me congele ¿Sabéis? Lo hace para que me congele Y después Si no me acerco Y me Y me Y claro Y me marca Vamos Venga va Este Yo ya me quedo Yo ya me quedo aquí Yo 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 ya me quedo aquí Vamos Bueno voy a dejar este vídeo aquí Creo que llevamos suficiente tiempo No sé Llevaremos 10 minutitos o menos Pero bueno Ya tenéis aquí vuestro vídeo diario Que este verano Estoy subiendo muchos vídeos Muchos vídeos Creo que podríamos Incluso acabar el verano Y tener Los vídeos que no he subido En todo Bueno no Tanto como eso no Pero Si que he estado Este verano subiendo muchos Porque después Cuando ya empieza El curso aquí En España Ya Ya no tendré tanto tiempo Y bueno En cuanto Que es esto En cuanto que tenga el PC Subiré el Oblivion Subiré algún vídeo indie Antes para esto Haré un No sé si hay de Unboxing Pero eso ya veré Me quedan 3 victorias Para tener el pack Y si tengo el pack Ya pues Subiré un vídeo Bien abriendo el pack Como si fuera esto Un FIFA O un Call of Duty ¿No? Pues bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Darle like Suscribiros Comentar y compartir Y hasta el siguiente vídeo Adiós